Tabaño Mambo Caballo Mambo, Caballo Sonando está para bailarlo Caballo Mambo, Caballo Sonando está para bailarlo Arre Caballo, Arre Caballo Mambo, Caballo Caballo Mambo, Caballo Sonando está para bailarlo Que suene esa guitarra, que suene Caballo Mambo, Caballo Sonando está para bailarlo Caballo Mambo, Caballo Caballo Mambo, Caballo Caballo Mambo, Caballo Hay Andarecha Caballo Mambo, Caballo 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 Mambo